En las inmediaciones de Plaza Independencia, Torre Ejecutiva, Hotel Radisson y El Sodre, la exclusión de tránsito será total desde la hora 6 del jueves 15 hasta el mediodía del martes 20. En varias calles de esa área, el estacionamiento será exclusivo para las delegaciones visitantes desde el jueves al martes próximos de 6 a 22 horas. Cualquier otro vehículo será retirado con guinche. Es importante para quien vive en la zona tener en cuenta que solo se podrá ingresar y salir de los estacionamientos y garajes particulares de 22 a 6 de la mañana. Por otra parte, habrá exclusiones de tránsito parciales en sitios concretos. En el Museo del Carnaval, frente a la aduana del puerto, el viernes de 11 a 16. En el Teatro Solís, el viernes de 14.30 a 19.30, el sábado de 9 a 13.30 y de 15 a 18.30, y el domingo de 9 a 14 y de 18.30 hasta finalizar los actos. En Cabildo Plaza Matriz, habrá exclusión este viernes de 17.30 a 22. En el Club Uruguay, el domingo próximo de 11 a 16. En el Banco Central, el domingo de 17.30 a 20.30. En Casa Matriz del Banco República, el próximo lunes de 18.30 a 23. Y en el Teatro Lindolfo, los días viernes, sábado y domingo próximos, de 19 a 23.30.